qué onda gente cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo día de hoy arrancamos la semana con presentación de mod vamos a estar presentando el pack core metal que sacó tito para la venta y desde ya les voy a transmitir algo que me dijo a mí por esta semana estamos al lunes 24 del 10 por esta semana va a estar un precio de mil pesos argentinos algo más o menos según la conversión que me hizo bulú bulú algo de 270 pesos uruguayos puede variar un poquito más o un poquito menos pero va a andar en ese entorno si me equivoco me lo pueden hacer saber en los comentarios y a partir de la otra semana ya suba el precio normal que él vende todos sus modos vamos a presentar un poquito los detalles las cargas que tenga opcionales etcétera como siempre van a al final del vídeo les voy a dejar algunas fotos que voy a estar tomando con distintos camiones distintas configuraciones de chasis cabina etcétera como por ejemplo este inter que fue liberado en el canal de cristian que lo van a tener acá en la descripción del vídeo como otros modos también que va a estar utilizando que lo van a tener todos acá en la descripción van a tener obviamente los créditos todo como tiene que ser y vamos a la parte que más nos interesa que es la presentación del mod no vamos a los semis a la parte donde se compran por acá tenemos el pack contiene una araña y un semi playo que también le podemos colocar baranda le podemos colocar lona lo podemos usar de varias maneras con tres configuraciones de chasis o eje como ustedes quieran llamar vamos a sacar por este que me parece que es el más completo el que más tiene y tenemos el core metal en su versión de tres ejes juntos que yo soy medio partidario de este tipo de eje me gusta no es que lo demás me hará pero bueno lo que más veo yo acá en uruguay como le dije tenemos uno más uno más uno el 2 más uno que tal vez con un 4 por 2 que lindo el 3 ejes juntos y la opción de la araña pero en este caso vamos a pintar luego vamos a dejar los tres ejes vamos a la parte de opcionales o pinturas primero tenemos predeterminado color blanco y después podemos pintarlas del color ustedes más les agrada ok deja por ahí un color al azar porque no nos interesa mucho esto y vamos a partir por el tema de opcionales tenemos por acá piñas para portacontenores le puso tito yo esto lo conozco como pinos pero bueno cuando sabe cómo se conoce por aquel lado para el que no quiere usar la araña y quiere usar el core metal playo y quiere cargar contenedor viene coloca la opción de los pinos y se va a cargar su contenedor tranquilamente luego por acá tenemos las luces son tres luces naranjas que va una a la cola una al medio del semi uno acá contra el pecho más acá arriba tenemos los parantes que vendría a hacer para el tema en trancar las barandas o sea que tenemos parante baranda parante baranda y así sucesivamente hasta llegar al final del semi vamos a terminar armarlo todo por completo no vamos a poner el parante trasero o portón trasero por acá arriba tenemos arcos y los arcos que es únicamente se pueden guardar acá abajo en el tres ejes juntos ok nosotros los otros con presión chasis no no funciona también se los voy a sacar porque no lo voy a estar utilizando en este momento tenemos las lonas por acá arriba tenemos una lona alta una hora más bajita que particularmente a mí me gusta más este tipo de de lonas a este tipo de configuración o este tipo de carga si una carga que sea bajita me gusta como que a las lunas así tenemos varios colores tanto en alta como como en baja voy a dejar la negra por dejar algo por acá abajo tenemos la opción del protector lateral o guarda ciclista como le detalló a catito que tenemos para el uno más uno tenemos para el dos más uno tenemos para el tres ejes y está la opción de la araña que como dije lo vamos a ver después en este caso yo estoy con el tres ejes pero si vengo acá y cambio al 2 más 1 y vuelvo acá y coloco al 2 más 1 como verán está acomodado en su lugar correspondiente ok tanto lo mismo con el uno más uno más uno tiene la protección acá acá y acá atrás no sé si iría porque hay muy poquita distancia entre el eje y el paragolpes así que me quedo con esa duda en fin volvemos al tres ejes que es lo que estábamos armando como le dije al final yo le voy a dejar fotos con distintas con la distinta confiación este semi con las cargas etcétera con distintos camiones ok bueno por acá tenemos esta parte de opcionales acá atrás tenemos las opciones de luces que serían las tres marías o foguño como ustedes quieran llamar tenemos tres a la derecha en el paragolpe cinco en el medio y tres a la izquierda en el paragolpe esto queda a total elección de ustedes la que más le guste pack de ruedas no me van a configurar ahora porque es algo bastante demorado y lo que no quiero hacer pero para que vean cómo funcionan por ejemplo las de soft gamer las de lucas santana las de tono no las tengo activada pero las probé y funciona también así que tienen un pack de ruedas en cantidad para ustedes estar utilizando y si tiene algún otro extra y lo quiero utilizar activarlo que va a funcionar sin problemas bueno acá tenemos la configuración del playo ok playo baranda que le quieran llamar lo voy a confirmar lo voy a comprar lo voy a mandar por acá nomás para luego usarlo para las fotos vamos a la parte de la araña la araña tenemos la opción de solamente 2 más 1 tiene para pintar también pero con seleccionar el color que más les guste puede ser naranja azul negro amarillo verde con lo que usted va a bajar la color más discreto pero que no sea tan feo de ver y la estoy cagando fuerte no sé ni qué color bien esta araña a bajar la blanca dejamos la vamos a la parte de opcionales opcionales tenemos bueno la protección lateral como les comentaba viene para el 2 más 1 en este caso como el 2 más 1 vieron está más cortito que el 1 más ahora entendí porque el 1 más 1 claro ahora entendí el tema de la separación esa no me embolilla vamos por acá arriba tenemos las luces tenemos una luz acá naranja una al medio y otra al final por acá atrás también tenemos la opción de las marías o foguinho tenemos 3 5 y 3 de nuevo de este lado y qué más tenemos por acá bueno es la sencillita la araña pero por lo que veo ticto le hizo todo el tema así puede arrimarme no me voy a poder arrimar porque no tengo altura en la sala de esta cámara nomás hizo todos los detalles todo el pasaje del sistema de aire como está hecho todo eso todo el sistema toda la cañería la verdad que está muy bueno está muy bien detallado este así que uno este sería el portaconteneor vamos a pasar al tema de las cartas que vamos todas las cargas hay cargas que por acá tenemos el plazo tiene una carga una carga de tolvas que como verán hay cargas que son para usar con baranda hay cargas que son por usar sin baranda como este caso que sobresale para afuera podés de repente hacer una configuración de decir bueno les dejo algunas barandas de repente yo no sé si está acá va a cuadrar no creo que que nos vieron acá ya que ha guiado está acá no va a ir de repente el portón trasero parante trasero puede ir también pero bueno eso va a haber a configuración de cada carro que ustedes quieran estar llevando tenemos las tolvas tenemos estas que son rieles que como verán ya definitivamente no funciona con ninguna baranda puesta olviden de eso me faltó separante vines de uva esto obviamente está puesto porque él tiene ahora en la parte de mendoza tiene la empresa el tema del vino así que bueno es para estar haciendo simulando ese tipo de viajes con la uva tenemos contenedores que eso es lo que yo les hablaba de los pinos vienen acá colocan los pinos y ya pueden tranquilamente cargar el contenedor tenemos esta carga es una carga general una carga bastante alta que esto obviamente va completa con todas las barandas en varios colores tenemos esta carga de vigas de metal chapas galvanizadas que está tranquilamente no no puede ir con baranda porque está muy baja la cinta la catraca tenemos esta carga alta de soja que es para colocar obviamente todas las barandas y quedaría con los arcos arriba obviamente para echarle un kilito a más tenemos troncos que esta vez tito puso el sistema de arcos no sé yo acá en uruguay lo conozco como arcos o estaqueros no sé cómo lo consulte allá en el lado argentino madera tablones una carguita de cerveza que yo creo que está con las barandas va de novela cemento son bolsones está comparando va también esto de ese bolsón es un fertilizante algo así y por ahí estaría todo lo que sería para el playo y ahora vamos a la parte de la araña y tenemos dos tachos uno solo un refrigerado creo que este es mi original del juego este también es original del juego este creo que también un tacho de 20 y esas serían todas las cargas que tiene el portacontreal ahora está bastante completo está bueno está para simular da para para hacer varias rutitas para para variar un poco lo que hay en la vuelta así que nada recuerden que le voy a estar dejando obviamente ahora los dejo con un par de fotos pero ya está dejando todos los links de todos los cambios que utilizando en esas fotos acá en la descripción le voy a estar dejando el link de la compra del semi también acá en la descripción bueno mapas ahí o etcétera todo lo que va a estar utilizando ahora le voy a estar dejando todo acá en la descripción así que gente no les quito más tiempo muchas gracias por ver el vídeo les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo el saludo y nos vemos en el próximo vídeo estamos viendo en el próximo vídeo la cara se en el próximo vídeo toda presencia que el día de mañana cuidadas es en el próximo vídeo Para el César yo voy Yo voy para el César Para el César yo voy Entonces Para el César yo voy Metronemix No hay problema para hacerlo Lo podemos poner en el César